Vamos a la actividad de la motonáutica mexicana, 26 años consecutivos de motonáutica en Bacalar. Aquí estuvo Grupo Cibse presente en este evento, que bueno pues ya tiene, repito, 26 años. Son las imágenes aéreas captadas por Javier Medina, el piloto de Paramotor, sí. En lo que fue justamente... Qué precioso el paisaje, la belleza. Extraordinario, eh. De México no hay más como México, eh. No hay como México, tienes toda la razón, y en esta laguna hermosa, sitio de agua dulce, precioso, que tiene tantos años de historia en la motonáutica mexicana. Que estuve transmitiendo para Venados, recorrido al país, y te pones que el país es bellísimo. Tiene lugares como estos, que hay que disfrutar, y bueno este fue justamente el escenario, la laguna de los siete colores, de donde se realizó... Es obvio, los siete colores, aquí lo estamos viendo. Los siete colores que son debido a las diferentes profundidades de la laguna. Bueno pues nada más para comentar... Y hay manatís también. Sí. Y nada más para comentar que en este evento se compitió a lo largo de tres etapas. La primera etapa fue de la laguna de Bacalar, aquí está justamente una de las arrancadas. Bueno. Ah caray. Bueno. Mira eso. ¿Qué puedo decir? Mira eso. Hubo de todo, hubo evento... Me estoy refiriendo a cualquiera que mira eso, las condiciones del clima que hay, que son extraordinarias para la práctica de... Sí, claro, me imagino de Canotá, que uno de los chavos de White Peach, que va a ser parte del equipo mexicano en el Panamericano, en Guadalajara, que hicieron una exhibición por ahí. Decía yo, dentro de la actividad fueron tres diferentes competencias, fueron tres diferentes etapas, misma competencia dentro del Nacional de Ríos. Este tiene cámara en su casco, ¿verdad? Sí, esta es la salida de las embarcaciones fuera de borda. Con dos tripulantes. Que son diferentes. Se compite con dos tripulantes porque no es una competencia de pista, sino se van 90 kilómetros a lo largo del río Hondo, desde Bacalar hasta Botes, entonces se requiere siempre un tripulante que ayuda uno y a veces dos en el transcurso de la competencia. Bueno, fueron 90 kilómetros tremendos donde este muchacho José Javier Barquín tuvo una actuación sensacional, lo mismo que Lalo Sarabia en sus categorías estuvieron, pero de verdad, metiéndole alma, vida y corazón, 90 kilómetros de ida desde Bacalar hasta Botes. Entonces, aquí está la salida al estero, la salida al río Hondo, hay partes donde el río es sumamente angosto y entonces, bueno, el tripular por estos lugares puede ser muy complicado. Hay muchos pilotos que se perdieron y después los encontraron horas después, ¿verdad? Sí, muchas horas después, tiene muchas ramificaciones, los pilotos tienen que hacer un recorrido previo por el río para saber cuál es la ruta, cuál es el recorrido, hasta dónde van a llegar, cuáles son las zonas vacas, cuáles son las zonas donde pueden tener mayor complicación. Bueno, fue una competencia muy interesante y así como salieron divididos en dos grupos, llegaron a Botes y dependiendo del tiempo que hicieron a la ida, fueron ubicados para el regreso, salieron con 30 segundos de diferencia entre uno y otro, porque hay zonas muy angostas, entonces para no tenerlos muy amontonados y fueron saliendo uno a uno los pilotos para terminar las... Y bueno, para ubicar a la gente, Bacalar está ubicado a 5 horas de distancia de Mérida, está a media hora de Chetumal, y es un paisaje extraordinario, vale la pena que vayan ustedes de vacaciones a Bacalar, lugar de agua dulce, precioso, extraordinario. Y aquí ha estado, bueno, veíamos la llegada justamente de la embarcación número 288, que era la tripulada por José Javier Barquín, que en los últimos años pues ha tenido un dominio muy importante en esta pista, en estas condiciones. Aquí venía la llegada de otra de las embarcaciones, estamos viendo ya a las embarcaciones de turbina, que son otro tipo de... ¿Con turbinas uno o cuál es? No, no, de todas las turbinas, son otro tipo de embarcaciones, esta a la distancia me parece la número 309, que tripuló a lo largo de la competencia. Precioso el lugar. Sí, 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 extraordinaria la vista, y bueno, decía yo que la embarcación que quedó en la posición número 2, que acabo de perderla justamente, es la de Lalo Sarabia, la 309, y aquí está el resto de las embarcaciones, están llegando muy pegaditas, una fuera de borda, y esta que también venía cerrando su competencia, una gran participación, más de 20 embarcaciones de diferentes puntos de la República Mexicana, la 334 también, cerrando su competencia, muchas de el Estado de México, es impresionante la cantidad de pilotos que hay en el Estado de México, el Club Chapultepec, en fin. Mira nada más, ellos en dónde practicarán, eh. Pues no lo sé, pero... En estas competencias, imagínate. Bueno, lo que pasa es que son también de ríos, y aquí nos vamos a las pruebas del domingo. El domingo ya se había corrido una prueba que ya no alcanzamos a grabar, porque se corrió bajo lluvia, con unas condiciones sumamente complicadas, las de fuera de borda, aquí estamos viendo a las turbinas. Estas embarcaciones se habían hecho, en la etapa número uno, de Bacalar, al poblado de Botes, 90 kilómetros de distancia el sábado, la etapa número dos, de Botes a Bacalar, obviamente otros 90 kilómetros, y el domingo corrieron la última etapa en un circuito sumamente extenso, no la pista que estamos acostumbrados a ver, una pista corta, sino de muchísima dimensión, para poder cubrir la cantidad de kilómetros necesarios. Para que la gente los vea, porque la gente está sentada, está ubicada a lo largo de este recorrido. Aunque en el tamaño de esta pista se llegaban a perder en el recorrido, pero tenían que cubrir la cantidad de kilómetros correspondientes a la tercera etapa de esta prueba. Y bueno, fue una gran actuación por parte de José Javier Barquín, que iba a terminar en la posición número uno en esta competencia. Teques, es de Tequesquitengo. De Tequesquitengo también, que es esa zona del centro del país donde hay muchísima motonáutica. Estos iban a ser los ganadores de la competencia, una carrera pareja, muy bien llevada, de principio a fin, dejando el segundo puesto para esta embarcación. La 309 de Lalo Sarabia, esta embarcación de Sarabia es de Naucalpan, del Club Ixtoc y la de José Javier Barquín, del Distrito Federal, del Club Chapultepec, que es lo que yo decía. También hay mucha gente del Bajío, hay gente de Chiapas, ya sabemos que en Chiapas hay ríos y hay una muy buena cantidad de pilotos. Recuerda el circuito nacional, que llegaba hasta Oaxaca, a la zona de Tuxtepec. Toda la península recorriendo Oaxaca. Y hay muy buenos pilotos en el Golfo, aquí está cómo terminó la etapa número tres, con Barquín quedando en la primera posición y Sarabia en el segundo puesto. Y al final, después de que había sido cancelada originalmente la prueba Super Libre, porque había caído un diluvio, repito, la primera arrancada. Mira, hombre, el agua. Sí. Mira, hacía un trompo o algo así. No fue el hombre al agua, pero fue un... Producto del chorro de agua. Sí, fue al exceso de embarcaciones, una embarcación que estaba perdiendo el control. Pero bueno, al final no pasó nada y decía yo, no se pudo, se había cancelado esta prueba, la Super Libre, donde entran todas las categorías. Pero después de que las condiciones mejoraron, porque había caído un diluvio, la prueba de fuera de borda, yo pensé que la iban a suspender, porque es muy complicado pilotar una embarcación de estas con lluvia y más con una lluvia tan fuerte, porque no tienen limpia parabrisas. Es decir, la visibilidad se vuelve cero con la lluvia cayéndote sobre el casco. Entonces, al final decidieron terminar de correr aquella prueba, cancelaron esta y cuando las condiciones mejoraron tantito, al final se pudo realizar con una gran actuación de Calixto, el Mele Baena, que se llevó la prueba de punta a punta, de principio a fin, en una muy, pero muy buena demostración de la Super Libre, de uno de los pilotos de mayor experiencia a lo largo de los años, este Calixto Baena, que tuvo una gran actuación. No pudo correrla, Más Merengue salió, es una embarcación que como tiene cápsula de seguridad, que es esta Mele Baena, no pudo correr la prueba de río por razones obvias, porque la cápsula de seguridad se vuelve muy peligrosa, todo lo contrario, en esa situación se llegaban a voltear, pues no hay manera de salir con lo bajo del río y la cápsula. Entonces, solamente podía correr en el hit de pista, y salió en el hit de pista en primer lugar porque quedó botado. No me digas, la Más Merengue es una lancha espectacular, para que la gente lo vique. La lancha, yo diría, legendaria ya de la motonáutica mexicana. Aquí está Mele Baena, terminando en la posición número uno, llevándose el primer puesto, y la posición número dos al final, la Super Libre, entrando justamente Sarabia, y bueno, pues así prácticamente... Este tipo de competencia se necesitan dos cosas fundamentales, evidentemente tener un buen piloto, y además tener un excelente equipo de tierra, porque si no hay un buen equipo de tierra, por más que haya muy buen piloto, la competencia queda bien. Dice, aquí está la Más Merengue. Sí, decía yo, esta imagen es de cuando finalmente lo pudieron rescatar, cuando terminó el primer hit del día domingo, este que ya no alcanzamos a grabar debido al aguacero que cayó, pero que bueno, pues Mario Rendón simplemente no pudo terminar la carrera, es una verdadera pena, porque estamos hablando del piloto local, ahí en el náutico de Chetumal, y que bueno, la verdad es que se esperaba mucho de esta embarcación, pero bueno, pues se quedó, se quedó botado. Bueno, ¿qué hacemos? Mauricio Quintana fue el segundo lugar en la Super Libre. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Muy bien, aquí estamos ya de regreso, vamos a escuchar a José Javier Barquín, el ganador de la categoría estelar justamente en Bacalario. No, pues la verdad tuvimos mucha suerte, el año pasado no nos fue tan bien, pero este año la lancha muy bien y todo fue mucha suerte y la verdad felices de venir aquí como siempre. Platícame las condiciones, porque fueron cambiantes de sábado para domingo el clima. Pues el sábado nos tocó que nos lloviera un poquito allá arriba en Río Hondo, pero un momentito, estaba el aire bien, no había mucho aire y estuvo muy bien la carrera. Hoy sí estaba más fuerte el aire y pues los aguaceros que cayeron. Sin embargo, ¿cómo vas en el campeonato? Platícame, ¿cómo va este 2011 en general? Pues ahorita bien, es la primera carrera que corro ahorita en el 2011, pero pues empezamos bien. Ya de aquí faltan otras cuatro carreras en el año, yo creo. Y ahora vamos a escuchar al piloto elegante Mario Rendón, 26 años interrumpidos de motonáutica. Una figura totalmente en la motonáutica. Y bueno, desafortunadamente ahora pues las cosas no se le dieron en la pista, pero sigue haciendo dos cosas fundamentales. Una, promoviendo la motonáutica y dos, promoviendo Quintana Roo, porque son los grandes promotores del estado de Quintana Roo. Es siempre muy generoso el ganar, se siente uno muy bien, pero me parece que el premio más valioso es el que logra hacer uno un evento con calidad, sin problemas de tipo de accidentes como son, o como pueden suceder en este tipo de eventos donde se expone realmente la vida y la participación del público, es muy importante. Don Mario, ¿cuál es el futuro desde su punto de vista de este deporte? Porque si no fuera por usted en esta zona, probablemente hoy no se iría. Bueno, la verdad es que yo no me veo terminando esto en fecha reciente. Bueno, ciertamente habrá que hacer promoción para que alguien vaya retomando. Estamos con un grupo sobre todo de jóvenes, interesándolos, cuando menos en que participen en las carreras. Esperamos tener mejores resultados para el año entrante. Y bueno, de ahí empezará a darse el semillero de quienes deberán ir tomando la estafeta de la continuidad de un deporte tan importante y tan promocional como es este. Algunos aspectos, repito, de la premiación, mientras vemos las imágenes que hemos comentado. La verdad es que el gran trabajo que hace el Club Náutico Deportivo de Bacalar para seguir promoviendo este evento. Porque si no fuera por Mario Rendón, hay que decirlo con todas sus letras, si no fuera por Mario Rendón, la motonáutica en esta región del país no existiría. Sí, no, no existiría. Francamente no. Él ha mantenido con vida este espectáculo y hace su evento todos los años y sigue participando. Y bueno, pues mantiene la luz de la esperanza de que esto se pueda volver a incrementar y volver a levantar de manera importante. Con pilotos, algunos que ya no están, unos nuevos y se sigue consolidando la motonáutica y sobre todo esa competencia de Bacalar. Y la Federación Mexicana le entregó un reconocimiento justamente a Mario Rendón por el gran trabajo realizado en esta promoción. Bueno, muy bien, vamos a ir al musical y de ahí a la pausa para regresar rapidito con más aquí en Cipsa Deportes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!